Las quiero mucho, muchas gracias Entiendo que me tengo que marchar No fue mi decisión Un día ya lleno Con lágrimas en los ojos me dijo adiós Te fuiste herida cuando volví Dejame un carita yo no sé por qué Aún es cuando tienes siempre alguna razón Disculpa decirte que ya no estoy Sabes que nunca te iba a pasar Arrepentida y sin tu amor Y tú creías que era yo No sé si me da alegría esta situación 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!